Hola amiguitos Vamos a jugar un juego que se llama Passing Passing Pinview Forest No se ni que pedo con este juego Este pues vamos a jugar A ver que pedo Jugar Ah Ah Regular Soy pobre Fuck Dicen que esta muy culiante Y que la chingada Vamos a ver si es cierto ¿Qué? Ja Ok Ay que miedo Que pinche miedo Es que un vato se murió wey Un vato que jugó este juego se murió Cuando jugó el PT Le dio un ataque al corazón Y por eso están poniendo esas pendejadas A ver A ver Brillo un chingo Se sigue el ratón A ver Vamos a ver que pedo Ay wey La chingada de mar Vamos a ver si es cierto que coolea mucho y la chingada y no se que pedo Según esto es de esos juegos de que te asustan sin de la chingada y que nomás Bu Y tu verga Te saca un pedote Pero pues Según me dijeron Lo único que tengo que hacer Es este Quitar el flashlight Y quedarme quieto Y ya Si escucho Que alguien se acerca por los pinches Pushes ¿Puedo brincar? No mames Vamos a decir A ver si es cierto que coolea el juego Que era chingada Desde que salió el Slenderman Esos pinches juegos han estado bien cabrones No veo nada cabrón Está bien pinche oscuro Dice que no prende la lámpara wey Pero yo la quiero prender Estos juegos es de que Bu Pinche sustote que te dan Ay Pinche bu No me asustes Es que no veo nada wey No se ni que pedo Mejor apago la luz Vamos a decir que ya se puso muy tétrica No me asustes juego No me asustes juego No me asustes Esos juegos es de que Es de que No me asustes juego 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 Mucha musiquita culiante. No sé ni dónde estoy. No veo nada, güey. Voy a tener que prender la pinche... Espero que no me maten mientras estoy viendo eso. Es que está ahí en lo oscuro. No veo nada. A ver, ni modo. Tengo que... Es que... Tengo muy... Ah, hombre, ya, cabrón. Ahora sí veo, güey. Ay, güey. Esa música... ¿Qué pedo? Pip, pip. Esa música... Está muy fea. Eso es todo. Nomás estar así como... Pendejo. Bueno, güey, sí, corriendo, eh. Órale. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? A ver, voy a subir. Por favor, no me vayan a matar. Voy a asustar. No den eso, por favor. ¿Qué pedo? ¿No puedo subir? ¿Por qué no? Verga. ¿Sabes lo que sería verga en estos pinches juegos, güey? Que hubiera un vato así que... Así que pasara, güey. Que te estuviera como que buscando, güey. Como viernes 13, güey. Sería verguísima eso. Vergas, güey. ¿Quién chingo se bañaba aquí, güey? Güey, hice el excusado más grande que he visto en mi vida, cabrón. Vergas. Este excusado está... Muy grande, güey. O sea, qué pedo. Ahí la cagaron, la verdad. Esta planta está traspasando la pared. Eso es fail. Bueno, pues no hay nada. Como siempre, pinche casa de bluja de Blair, mal pedo. Pero a mí me gusta meterme nomás para... ¡Ya, música! La verga, ¿qué es eso? ¿Qué pedo con ese pinche esperma ahí, raro? Sería con madre que un cabrón se apareciera aquí por la ventana. ¡Bú! Sería poca madre. ¿Me puedo esconder aquí? No, güey. Creo que no hay nada y ya me voy. ¡Mamá! A ver, quiero ver esta casa, a ver qué hay en esta casa. ¡Pinche música, sea inculiente! Sería con madre que hubiera un vato ahí parado mirándote así como que... ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Musica! Sería con madre, ya saben, este juego en vida real, güey. Imagínate que estés aquí y de repente pasa un vato ahí, güey. ¡Ay, güey! ¿Quién pedo? ¿Quién era la chingada? Sería poca madre, güey. ¿Sabe lo que sería con madre en esos juegos, güey? Que el otro jugador... O sea, que el otro jugador... Te asustara, güey. Sería poca madre ese pedo, güey. Nomás estoy investigando, güey. Me gusta investigar. Ya me había metido aquí, ¿verdad? ¡Chinga de madre! Güey, un mapa o algo, no sé. No, nada. ¡Chinga! No sé por dónde chingos. ¡Ya vamos! ¡Ya juego! Me voy a correr. Pues soy un culo. Lo que quiero saber es si es que si hay un mapa por aquí o algo. ¿No hay mapas? Entonces, ¿cómo chingados sé para qué dirección voy, güey? ¿Y si me estoy regresando? Ay, ya me vale, verguero. Corro, güey. Es que no me acuerdo... No me acuerdo la dirección, güey. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién me quedo quieto? Yo no me muevo. Algo se está moviendo. Nada. Bueno, voy a seguir. Algo se estaba moviendo. Ni tengo la pinche... La... La lámpara prendida, güey. Ay, güey. Yo no me muevo. Dice la guía que... Es simplemente que te quedes quieto... Y no prenda la lámpara. Y nomás corres y corres. Y cuando escuchas así... Tú nomás quédate quieto y no te muevas, güey. Y ya no te muero. Ay, cabrón. Me caga, güey. No sé si es por aquí donde vine, güey. No te muevas. 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 Estamos. No. Si no, que me voy a morir. Ah. ¿Qué es eso? Ahora. No, pues quién sabe. Es una iglesia. No me quiero asustar. Oh, oh. Otra vez. Yo no me muevo. Yo no me muevo. Yo no me muevo. No. No me vayan a matar. No. 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 A la verga. ¿Qué es eso? Hola. Soy uno. Ay, güey. ¿Qué fue ese pinche ruido? Se escuchó como un... Eñi. Ponejito ahí que aplastaron. No sé. Oh, fuck. Hola. ¿Cómo estás? Qué miedo con ese cabrón. Qué pinche miedo. Espero que no se... No se levante y me empiece a perseguir. Como les decía, lo chido de este juego sería que... Otro jugador fuera el que te asustara, güey. Estaría con madre ese pedo. Ya duré mucho y no... Ya duré mucho y no me han matado, güey. No me maten. Ay, güey. Yo no me muevo. No. No. Ya se acabó. Eso es todo. No me han matado. Significa que voy bien. Hijo de tu puta madre. No me asustes, cabrón. Ya no sé. Yo no me estoy corriendo y se acabó el pedo. Otra vez. Pinches hojitas. No. Otra vez. Estoy escuchando las pinches hojitas. Qué miedo, cabrón. No quiero que me maten. Ok. Sigo. Ok. Sí, música. Está inculiente. Corre, Forrest. Corre. Otra vez. Pinches hojas. Pinches hojas. No me mates. No me mates. Ay, güey. ¿Qué fue eso? Ay, no pinches mames. Ay, güey. Ay, güey. No te vas a caer, pendejo. No te caigas. Ay, qué vergas hoy. Creo que voy bien. Ay, Dios. Otra vez. Yo no hago nada. Yo me quedo quieto. Me culio eso bien, cabrón. Me culio eso bien, cabrón. Yo no volteo hacia atrás. Yo nomás corro. Me vale verga. Me culio eso bien feo, güey. Hay un pinche payaso aquí, ¿o qué pedo? Ay. ¿Prosigo? Chinga, mar. Pinches hojas. Una casa abandonada. Me voy por acá. Otra vez. Otra vez. Ay, Dios mío. Estoy sudando de las manos. Te lo juro, güey. Estoy sudando de las manos. Te lo juro. Esa pinche payaso. Yo no volteo atrás. Yo nomás corro. La verga. Qué hueva. Qué hueva. Qué hueva. No más. Corres, 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 corres. ¿Ya es todo? No me muerto. Qué pedo. Qué aburrición. Que me maten o algo, ¿no? ¿Es todo? No me van a hacer nada. No. 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 No más corres, 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 corres. No me es que ya llegue. Ya llegue. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? Me lo pasé. Y sin trampa, cabrón. No mames. Estuvo bien fácil. Nunca me mataron ni nada, güey. Qué pedo. Y ya es todo, señores. Me lo pasé. A la primera, güey. A la primera me lo pasé, güey. Ay. Ya. Es todo. Bueno. Estuvo chido. Y gracias por todo. Nos vemos. Y adiós. Qué fácil.